Miren a los chicos revolcados por ahí No tienen a dónde ir No saben a dónde ir Miren a las chicas revolcadas por ahí No saben lo que está bien No saben lo que está mal Miren a los chicos dando vueltas por ahí No quieren saber por qué No pueden saber por qué Miren a las chicas dando vueltas por ahí No saben lo que está bien No saben lo que está mal Van y van por los caminos de la soledad Van y van Y no les gusta no miran atrás Miren a los chicos se empezaron a reír Tus ojos ya no se ven Mis aros son de papel Miren a las chicas Toman agua del jardín Miren a las chicas 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 Por los caminos de la soledad